Bienvenidos a Football Connect. Hoy indicaremos cómo crear un perfil de Football Connect. Tenemos tres opciones, usando correo electrónico, por número de celular o mediante Facebook. Hoy crearemos con Facebook. Clic en Facebook. Iniciaremos nuestra sesión en Facebook. Ingresamos nuestro correo electrónico o número de celular y enseguida nuestra contraseña de Facebook. A continuación, Football Connect recibirá tu nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico. Le damos clic en Continuar y listo. Ahora podemos disfrutar de la app de Football Connect.